17 detenidos en Collado Villalba acusados de cometer 51 atracos, el país. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado formado por 17 jóvenes, seis de ellos menores de edad, que se dedicaba a cometer atracos en la vía pública en el municipio madrileño de Collado Villalba. Los investigadores les imputan hasta el momento 51 asaltos, en los que han ido aumentando su violencia hacia las víctimas. La llamada Operación Avious comenzó en enero cuando una de las víctimas denunció que un grupo de jóvenes de apariencia magrebí le había atracado. También le propinaron golpes con una barra de hierro y le robaron el teléfono móvil, según su relato. Los agentes del grupo de investigación del puesto de Collado Villalba lograron identificar a uno de los supuestos autores gracias a los testimonios de las víctimas. La forma de actuar del grupo permitió unir este atraco con otros hechos similares que se estaban produciendo en la localidad y que estaban causando gran alarma social entre la población. Eso hizo que los guardias dedujeran que se trataba de un grupo organizado. Estaba compuesta por 17 personas, en las que había una jerarquía y una organización claras divididos en cuatro escalones diferenciados con diversas misiones. El primero lo ocupaba el líder de la banda, que se encargaba de dar órdenes al resto del grupo y era el más violento del grupo. Además, era el que había participado en más atracos y gestionaba los objetos sustraídos y el dinero. Estos dirigían y cometían los robos, en los que empleaban navajas, cuchillos, barras de hierro y armas de fuego simuladas. Se encargaban de las vigilancias y de intimidar a las víctimas cuando éstas se resistían al robo. El cuarto y último escalón lo componían cinco personas que tenían una menor participación en los hechos. Además, también se apoderaban del número secreto de las tarjetas de crédito para sustraer dinero en cajeros.